¿Cómo están? Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a más positivo. Día miércoles. Oye, diez con cinco de la mañana. Ahí no, con cuidadito porque estamos ya. Ahí estamos ya. Estamos más mayores. Ahí está, lo único que cruce son las rodillas. Sí, estamos más mayores. Mauricio MC Beckham Gutiérrez, ¿Cómo estáis, amigo? Está arreglando aquí. Está ahí, está estábamos tratando de de encender nuestra estufa. No, 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 fue bien, pero no importa. Igual estamos con la energía, con la buena onda, con el ánimo, listos para comenzar este matinal, su matinal, entonces, aquí a través de las pantallas de Canal 30, Loncomía. ¿Cómo estuvo tu feriado? Cuéntame. Bien movido, bien ahí acostado nomás porque estaba muy enfermito, así que no pudimos hacer muchas cosas, pero bueno. Pero descansaste por lo menos. Descansé. Lo que me faltó fue ese, ¿Tú te acordás del Chirigüili? Ya. El tenía una fogata dentro del globo, yo no sé cómo lo hacía. El único pingüino. Y salía como si nada. Oye, cuesta vender fuego. ¿Sabís qué? Viste que tú me obsequiaste un gorrito. Sí. Y yo me pongo un cuellito y me veo igual que ese pingüino. Sí, el pingüino. Donde soy chica me veo como Chirigüili también me veo. Bueno, pero obviamente, si usted en su casa también se tomó el feriado, por ejemplo, Mauri, tuvo que descansar el cuerpo, yo salí a trabajar, quiero que usted en su casa nos cuente que hizo el feriado, ¿Cierto, Mauri? Sí, oye, también, hay que decir algo, yo tuve la suerte de conocerlo a Claudio Reyes y que le mande un abrazo al cielo y a toda la familia. Eso. Holanda, blanda, ¿qué tal? ¿Cómo andamios? Eso. Bueno, abrazo al cielo entonces y también las condolencias para sus familias y a quienes les gustaba también el humor de este personaje. Un humor diferente. Claro, claro. Charliadula que es uno de los más recordados claramente. Sí, pero yo eso entonces coméntenos usted qué hizo ayer el feriado, puede hacerlo otra vez en nuestra plataforma, claro, de Canal 30 Oficial en Facebook, en la primera plataforma. Pero si usted quiere llamarnos y conversar con nosotros, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cuál es el número, Mauri? El número es el 73-256-1630, bien facilito para que se lo aprenda. Facilito. Y el WhatsApp es el más 569-6878-0141. Y si usted no entendió nada de lo que dije muy rápido, abajito está, ahí. Ahí, justo ahí. Ahí, justo ahí. Miren, aprovechamos también de saludar a nuestro equipo, quien hace posible que nosotros podamos llegar a sus casas a través de las distintas plataformas a don Marco Saavedra, entonces, nuestro señor director. Aplausos. ¿Cómo está don Marco? Don Brian. Pero vamos, vamos, en Marco todavía, pues, se me adelantó. Ya, ahora, podemos hablar con usted o no? Hola, ¿cómo están? Viene usted don Marco, gusto de saludarlo. Bien, ¿cómo va todo? Bien, ¿cómo estuvo su feriado? Marco descansó, fue a pasear a las islas griegas, ¿qué hizo? Sí, un paseo por el Mediterráneo. Mira qué bien, Marco, paseo por el Mediterráneo, un hombre que, sí, pues, don joven Brian, muy buenos días para usted también. Buenos días, dice. No puede contestar. Sí, no, es que está un poquito malito de salud Brian, así que lo vamos a dejar tranquilito a él. ¿A dónde puede sacar camarones? ¿Ah? ¿A dónde puede sacar camarones? Claro, 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 así dicen. También, por supuesto, a quien hace dupla y es nuestro productor, ahí, a don Patricio Díaz también, aprovechamos de saludarlo y, por supuesto, a mi amigo personal, quien se va a reintegrar en la tarde, a don Matías Cruzat. Y, por supuesto, a quien me acompaña, obviamente, don Mauricio MC Beckham, Gutiérrez también. Así que, equipo completo. Equipo completo, por ahora. Ahora, oye, y nos llegaron saluditos Mavri. Hola, buen día, que tengan un excelente día. Ahí dice, Violeta Gajardo Guzmán. Un abrazo, Violeta, que tenga un muy buen día a usted también. Y tenemos a Paola Vázquez, dice, hola, buenos días para ustedes. Yo celebré mi santoral ayer con la familia. Abrazo para usted también, qué bueno que haya celebrado, pues, así como Violeta, como Paola, usted también puede comentarnos. Ahí, por supuesto, y nosotros vamos a ir leyendo también sus comentarios para que podamos, obviamente, interactuar y estar ahí más juntito, porque nosotros sí somos un matinal de verdad, Mauricio. Sí, po. Nosotros sí le contestamos a nuestra gente, nosotros sí le damos un mensaje. Así es, así le contestamos. Tenemos harto tiempo para contestarle, así que no hay problema, chiquilla, ahí estamos. Yo estaba analizando, viendo, ¿cómo se llama? Acordándome lo que vi ayer en las redes. Tú sabes por qué, es que no sabía cómo explicarlo, porque Carmen, ¿ya? Ayer eran las Carmenes, ¿cierto? Sí. Tú lo celebraste ayer. Sí, po. Sí. En inglés, car es auto, ¿cierto? Ya. Y menos, ¿quién es? Hombres. Entonces sería Transformers. Señora y señor, por favor, les pido mil disculpas por lo que usted acaba de escuchar. Lo único que le puedo decir es que Mauricio fue a la escuela de, de Meruane. Mauricio fue a la escuela de Meruane. Era bueno ese chiste en su tiempo. No, pero, oye, nos van a, nos van a bloquear, nos van a afurar. Don Marco, ¿qué hacemos al respecto? No, nada, cambiamos el tiro del tema. Usted sabe lo que tiene que hacer, ¿cierto? No, cambiamos el tiro del tema. Usted sabe lo que tiene que hacer. Cambiamos el tema, por favor. Don Marco, usted sabe lo que tiene que hacer. Pero, y yo también, pagan justos por pecadores. Bueno, nada que hacer. Así es la ley aquí, lo hundimos todos, no se hunde nadie. Oye. El beca nos acaba de hundir. Espera, te puedo hacer una consulta. No, 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 no. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Te levantaste hoy día en la mañana. ¿Hoy día? Sí. Hoy día me levanté. Pero para viajar acá, para el canal. No, o sea, ¿a qué hora me levanté o qué no salí de mi casa? Sí, no, pero ¿a qué hora saliste de tu casa? Salí diez para las nueve. Ya, yo siete y media fui a dejar a mi hijo al colegio. Ya. Y no se veía nada. No, yo también. No, y la neblina estaba súper cuate, me hacía mucho frío, y yo decía entre mí, ocupamos todos los comodines de la asistencia. Ya no se puede. Ya no se puede. Pero ¿sabes qué? Es mucho el frío. Y hay colegios que no tienen, ¿cómo se dice? Calefacción. Así que hay que cuidarlo. A mí me da, de verdad, me da un sentimiento de culpa mandarlo tan temprano que lo mandí abrigado. Los niños igual. Yo siento que los niños deberían entrar a las nueve. Sí. Sería, sería, sí, incluso sería más fácil. ¿Sabes por qué? Porque los que vienen bien alegre, llegan a las nueve, tienen pases más atrás a las nueve, nueve y media por leer el bus. Claro, sí. Entonces, que entre todo junto porque yo también se vio. Juntos como hermanos. Juntos como hermanos. Miembros. Ahí nomás, sí, ahí nomás. No podemos decir nada. No, 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 no vamos a hacer mofa de eso. Bueno, pero eso, así que coméntenos si le da pena mandar a sus hijos, si celebró las cármenes. Yo ayer fui a celebrar las cármenes a Talca. ¿De verdad? Sí, pues, fui a misa. Oye, sé que yo voy a dar. Junto a Samuel Durán. Mira, yo voy a dar, voy a decir, ¿cómo se llama? Voy a decirlo ahí a la cámara. Abuela, estoy perdido, abuela. No tenéis ni un brillo, abuelito. Oye, a la abuela y a la mamá se le respeta. Pero escúchame, todos los años lo celebramos, todos los juntos, las cármenes, todo. Fuimos ayer y tenía la puerta que ya había salido. Está bien, pues. Y más encima tú la llamás y a la de su hija porque no tiene otro nombre, por eso le digo, yo la estoy viendo, la estoy mirando. Abuelita, ¿dónde estáis? Estoy acá en Boanilla. Estaba comiéndose un asado, estaba casi a tu hora. Y le dije, ¿por qué anda con mentiras? Sí. ¿Por qué lo dice? Estoy aquí, ¿no? Mi abuela es una vibaracha, porque no lo quería, quería comer a su hijo sola. Yo llevaba, llevaba un regalo. ¿Te lo llevaste? No, lo llevaba, andaba en el auto, te lo juro. Después me dijo, hijo, pero venga a comer a las cuatro. Ah, después que terminaré a comer. Claro, cuando quedaran los huesitos. Así que ahí me fui con el Martín a almorzar al Brasas del Perú, que es un oficial de nosotros. Ay, qué rico, me encanta la comida peruana, debo admitirlo. Me puse un pescozador. A ver, si me paraba, olvídate, me dejó con más sueño, así que acostarse. Le hicimos una brocheta. Ah. Sí, po. Uy, yo fui a trabajar. ¿Dónde? Haciendo brocheta. Ah, ¿cuándo? ¿Allá? El domingo. ¿El domingo? ¿Dónde? Allá, el... Una besota. Un abrazo gigante a los chiquillos. Ahí subimos una recopilación. Fran, me va a decir que me fue bien. ¿En serio? Sí. Buena, choro. Pero me fue mal también. ¿Por qué? Porque, como era mi primera vez. ¿Ya? Yo la hice en las brochetas como para mí, po. ¿En qué sentido? O sea... Grande, es contundente, po. Claro. Y saqué de todos lados que llegué. Ay, partió. Bueno, igual le sacáis el doble, que no es malo. Claro. Pero se me fueron al tiro. Ah, quedaste ahí. Claro. Quizás debiste haber hecho más pequeño para tener más stock. Más stock, claro. O sea, es que la gente... ¿Diez minutos y se acabaron? Claro. Bueno, ahí para la otra ya sabes entonces lo que tienes que hacer, pero igual es buena la experiencia porque uno va aprendiendo de eso. Ayer, como decía, nosotros fuimos a la celebración junto a Samuel Durán de la Virgen del Carmen. ¿A ser? Fuimos a la iglesia. No, fuimos a la parte donde se hizo la misa. Estaba con la imagen de la Virgen. Y el frente a mí va a una expo de emprendedores también. Así que encontramos que fue una muy buena iniciativa porque ellos también pudieron comercializar. O sea, no los tengo aquí, pero me compré set de lápices. Estoy muy contento también por eso porque de verdad quería lápices nuevos. Así que eso. Bueno, muchos retornaron. Yo, por ejemplo, no tuve libre, pero muchos tuvieron días libres, se tomaron sándwich. Entonces también ayer en la carretera, ayer en la carretera. Bueno, y caminar después de fin de mes. Efectivamente. Ayer en la carretera, mientras viajaba a Talca, me daba cuenta que hubo una gran cantidad de flujo de personas que obviamente ya están retornando. Así que esperemos que hayan llegado todos bien, sin inconvenientes en ese sentido. Así que muy contentos también por la gente que pudo tomarse esos días, que pudo descansar, aprovechar con los niños. Y sobre todo, Mauri, también resguardarse de las bajas temperaturas. Hoy día hay mucha neblina. Está un poco helado, otra vez. ¿Helado? Sí. Pero, sin embargo, esto debería menguar un poquito lo que sería entre mañana y pasado, que se pronostican lluvias. Eso fue lo último que llueva. Que llueva, que llueva nomás porque ahí no hace frío. No, porque claro, ahí ya se regularían un poco lo que son estas bajas temperaturas. Se supone que esta segunda ola de polar, por así decirlo, esta ola de frío, ya debería estar pasando. Pero vamos a ver entonces cómo estuvieron las temperaturas, porque en la semana, o sea, hasta el último día que estuvimos aquí, no superaban los 7 o 8 grados. A excepción de Constitución que llegó a los 10. Vamos a ver cómo está el planático hoy día. Vamos a ver cómo está el tiempo. Partiendo por Curicó. Uy, Curicó. Peligroso lo que le está pasando a Curicó. Sí, vamos a partir con Curicó entonces, que va a estar en pantalla ya, para comentarles cómo va a estar entonces el día. Como mencionaba, yo no superaba los 7 u 8 grados. Mira, aquí llegamos a los 9, un poquito más, pero las mínimas están bastante más altas. 5 grados va a ser la mínima con una máxima de 9 de fran. Ideal para tomarse un cafecito, un milo, con una torta curicana. Yo me tomé, sí, yo me tomé... Uy, eso quiero yo, una torta curicana. Vamos a ir a Curicó. Eso. Listo. Vamos también con tal cama, o le que ya está en pantalla, vamos a tener 9 de máxima, la mínima fue de 4. Y también, nubladito, el sol no va a ganar batalla el día de hoy. Sin embargo, la mínima fue bastante más agradable, porque la semana pasada, menos 1, 0. Así que, bueno, se agradece eso. Se agradece eso, muy lindo. Vamos a pasar entonces a la comuna más hermosa, según... Tu encuesta. Según mi encuesta, va a tener una máxima de 9 grados y una mínima de 4, va a estar nublado la ciudad de San Javier. Eso. Vamos hasta Villa Alegre, por favor, señor director. Muchas gracias. Ahí, bueno, el panorama es muy similar, 9 a la máxima, 4 a la mínima, también va a estar nublado. Pero, en la siguiente comuna, podría haber alguna variación, que es Colbuna ahora. Oye, si quieres, lo voy a... Vaya, no va, yo sigo con el pronóstico. Vamos con Colbuna entonces, que tenemos 8, que va a ser la máxima, 4 a la mínima, y también va a estar completamente nublado. ¿Te ayudo, Mauricio, después o no? Mutezme al Mauri, por favor, gracias. Eso. Vamos a seguir ahora con hierbas buenas, con esta comuna histórica. Sí, ahí está en pantalla entonces, hierbas buenas, 8 a la máxima, 4 a la mínima. Y también va a estar completamente nublado. Pero, señor director, ¿qué va a pasar en Linares, en nuestra capital provincial el día de hoy? También, 8 a la máxima, 4 a la mínima, y también va a estar completamente nublado. Ese es el pronóstico entonces para los linarenses, esta comuna precordillerana. Y vamos hasta Parral. Ahora, mira, ojo, la mínima fue más bajita, 7, perdón, 3. Y la máxima de 7, nublado. Pero, Mauri, ¿te parece si terminamos con la zona costera de Constitución, amigo? Los mejores mariscos ahí están, según la señora Juanita que tiene un puesto marisco. Oye, es muy bueno. Constitución va a tener una mínima de 4 con una máxima de 14, va a estar nublado. Y felices los 4. Porque ya prendimos la estufa, Fran. Hace más frío estaba el radio. Sí, lo que pasa es que yo por lo menos no me había dado cuenta que estaba ahí. Está escondida, la está escondida. Está escondida la estufa, pero ya estamos listos. Mira, hoy día estamos combinados de negro los dos. Sí, oye, es que yo me reía antes de ir a prender la estufa porque la Fran puso una de esas cuestiones de ley, chicas. Y que no prendió, permiso. No prendió, Fran, si no prendió. Ahí. Ahí está prendiendo. Sí, ahí. Échale benzina. Ahí, la última quina. Oye, pero bueno, ahora sí, esto en televisión en vivo, nosotros lo hacemos así, jugueteamos un rato. Pero así, como Mauricio, si usted está medio resfriado y necesita medicamentos, tiene que ir a su farmacia de turno. ¿Cuáles serían las farmacias de turno? Por favor, gráfica pantalla entonces. Sácale pantallazo. Listo, listo. Voy a hacerle la misma que le hago al Matías. El Linares. Mira. La Cruz Verde. Independencia número 543. Y el Matías me dice, tiene que ir para el orden. El orden de los factores no, pero el producto. Yo soy la que digo que hay que ir en orden. Ya, vamos con Colbún. Tenemos Farmacia El Carmen, que está ubicada en Avenida O'Higgins, número 479, local B. Aquí estamos en San Javier, abajo del tradicional Pípolos, el teatro antiguo. Está Pharma Plus, en Arturo Prat, número 2389. Perfecto. Y terminamos con Talca Perimetral. Tenemos la Farmacia Un Oriente, que está ubicada, ¿sabes dónde, Mauricio? ¿A dónde? En Un Oriente. 16 y medio sur, 112. Ahí entonces tenemos la Farmacia de turno, para que usted pueda ir derechito, derechito. Tírale benzina para que prenda esa. ¿Ah? Una vez, Fran. No, pero si ahí prendió. No, si, pero estábamos con unos amigos en la casa. Yo vivía en una casa de madera, en la O'Higgins. ¿Ya? ¿Cachai? Y no prendía nunca el carbón, íbamos a hacer un asado. Y no había un bidón de 10 litros de benzina. Y yo voy y le hago así, pues mira. Sí, pues. Y ahí se inflamó un poco, después dije, oye, 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 ¿cómo pasa? Oye, oye. Por eso los hombres viven mucho menos, pues se dan cuenta en su casa. Oye, y se prende Fran, pum, y yo quedo con el bidón en la mano y ni siquiera se sigue. ¿Sí, po? Y yo, oh, pa, y dejo el bidón ahí al lado de la casa y así, pa, así yo miraba al lado de la casa. Y yo me decía, que se apague, que se apague, que se apague, porque la casa es de madera. ¿Y se apagó? Los vecinos tirando arena, gracias a Dios, no me cayó mi tía, si no me habría echado de la casa. Me lo merecía. Sí, me lo merecía. Después andaban buscando el bidón. Esa es la encuesta de por qué los hombres viven menos. O sea, qué encuesta, perdón. Esa es la prueba de por qué los hombres viven menos. Usted no lo haga en su casa, por supuesto. Menos en casa ajena. No se le ocurra ser tan vívara. Mire, ahí vienen los bomberos a ayudarte. Que lleguen los bomberos, que me estás quemando. ¿Ves? Así que eso. Los hombres viven menos, ¿sabes por qué? Porque somos más arriesgados que las mujeres. Eso no fue arriesgado. Y lo más arriesgado que he hecho yo, lo voy a decir mirando a la cámara, señor Marco. Eso, en la llana, arriesgado, estúpido. Eso fue imbécil. Lo más arriesgado que he hecho yo, para que ustedes sepan, y voy a defender a todos los hombres, es abrir nuestro corazón. Eso es lo más arriesgado que una persona pueda hacer. Ya, pero... Porque sabes que la no se tiró. Ya, nanay, nanay. Bueno, mientras el Mauri termina de llorar, vamos a saludar a quienes están... Chocupete, chocupete, chocupete. Ya, Mauricio, concéntrate. Son las 10 con 22 de la mañana. ¿Qué estás haciendo esa señora y no te estás de vacaciones? Pero ya volvió, pues... Ya volvió. ¡Vale, cállate! ¡Tú andas con los Terranators! Oye, yo no puedo seguir el programa así, Mauricio, concéntrate. Vamos a saludar a quienes están nomásticos el día de hoy, a las mujeres que llevan por nombre Carolina. A todas las Carolinas le mandamos una abrazo. ¡Oye, enamorada de la Carolina! Mando un besito a mi Carolina linda, preciosa hermosa. El primer amor de mi vida. ¿Sí? Yo le voy a mandar a mi hermana Carolina un abrazo. A mi mejor amiga, que se llama Carolina también. A todas las Carolinas, besitos y abrazos. Y por supuesto a quienes están de cumpleaños el día de hoy, Mauri, ¿cierto? Ahí sí que estamos copiados. No hay ningún cumpleañero anotado. No, no importa. Pero ahí entonces nosotros, por eso decimos en general, a todos los que estén de cumpleaños el día de hoy, les mandamos abrazos muy, pero muy grandes también y que celebren este día miércoles con un poco de sabor a lunes. Sí, pues más encima agarramos la maldición gitana. ¿Qué le pasó a la Marcelita? Ah, mira, aquí nos dice que nuestra compañera Marcelita, que trabaja en nuestra empresa, está un poquito malita de salud. Le mandamos un abrazo muy grande también, que se recupere, harta fuerza también. Entonces, ahí aprovecha de descansar estos días para que vuelva con toda la energía y la buena onda. Hasta entonces, eso. Oh, tú buscando una pose rata. Oye, Marcelita, si usted está viendo el matinal y usted se está quedando dormida, ve una lúa así que le dice, Marcela, no vaya, no vaya. No. Pasémoslo bien. La echamos de menos a la Marcelita. Sí, para todos. Ah, buena onda. Señor director, nos llegaron unos más saludos. ¿Los puedo leer ahora? Perfecto. Bueno, ahí Paola Vázquez nos ha estado comentando. Mira, dice, está muy al lado. Muchos dicen niños de cristal, que era por el tema que estábamos hablando de entrar un poco más tarde. Dice, pero de verdad es mucho el frío para los pequeños y calefacción en los colegios. No todos tienen para calefaccionar, que ese era también el punto que estábamos hablando. María Inés Valdés Poblete dice, hola, tengan un lindo día. Mucho frío. Sí, frío, frío, frío. Así que si usted puede estar en su casa, resguérdese. Muchas gracias, María Inés, por comentarnos. Nuestra Carmen Saavedra, que ayer estuvo donomástico. Carmencita, un abrazo grande para usted. Dice, hola, buenos días. Y Paola nos vuelve a decir saludos a mi Carolina. Katherine Rojas también. Besitos para ti. Te quiero mucho. ¿Ve? Besitos entonces para ella también por su onomástico. Esos son los saludos entonces que nos fueron llegando, por supuesto, que como decían. Que comenten, por cierto, porque de repente uno hace cosas que no debe cuando tiene el celular en la mano. Claro. Por ejemplo, yo ayer me compré algo que innecesariamente ahora me llegó que su orden fue aceptada. Bien, muy bien. Pero no sé qué compré, si no tengo un plato. Imagínate a mi Carolina. Aló, aló. No hay nadie. No hay nadie. Claro. Y también vamos a saludar a quienes han reaccionado a nuestra transmisión. A Pablo Ignacio Vargas también. Pablo, un abrazo para ti. A Herrera Luz. Mónica Matamala, Meri Díaz, Paola Vázquez también y Violeta Gajardo. A ellos les mandamos un abrazo. ¿Sería que nada más le preparamos un consomé? Ah, le imagináis. Unas patas le va a preparar la mirillita. Después vamos, ¿cómo se llama? Déjame sentirme famoso. ¿Cómo se llaman esas almuerzas los famosos? Que tienen un... ¿Es del casino? Ahí. Mañana te voy a cobrar. Igual estaría rico para un consomé. Gracias, Mirellita. Con un huevito. Gracias. Por último, una maruchada de esa que usamos los solteros para vivir. Bueno. Gracias. Hoy Brian anda, pero Clever ahí. Oye, ¿te gustan las maruchas? No, nunca las he probado. Yo tampoco. Pero después que empecé a vivir, solo tuve que probarla. No, yo nunca las he probado. Les había agüita, no hay ips. Yo, no, si no es por nada. Pero yo nunca las he probado. Nunca he comprado de esas. Oye, aquí podemos, mira, ahí tenemos agüita caliente. Claro. Esa agua buena que hay. Purificada. La que me pidió mi botella de agua, ¿te acordás? Pero es que eso te pasó por... Pero y abajo funcionó. No voy a decir descalificado. Me voy a creer, Frank, que como yo me tocaba hoy día contigo aquí, y para no ser menos, ya hay un termo que me compré. Ya. Se me quedó encima la... Oye, este Mauri tiene tantas historias, Dios mío. Yo me levanto con historias. Sí, pues, tenés más historias que Pedro Burdemales ahí. Ah. Sí. Oye, bueno, ¿ves? Entonces ahí, si usted quiere compartirnos también una historia entretenida, como lo hace Mauricio, puede comentar. Nos voy a volver a reiterar el llamado, Mauri, a que nos comente, a que participen, por supuesto. 732-56-1630, si nos quiere llamar. Sí. Si nos quiere escribir un WhatsApp, ¿cómo puede hacerlo, Mauri? Muy fácil, Salma, 569-6878-0141. Repito. 68-7878-0141. Don Joven Brian, ¿nos podría subir un poquito el retorno? Está buena la música. Oye, Marco. Ahí, ahí está vos. Gracias. Marco, tú no has puesto mi video, la Lexi lo puso el otro día al que salgo bailando. Me invitaron los chiquillos, ¿estás acordáis? ¿Qué chiquillos? Cuando estábamos aquí en el matinal y vinieron los teclasos. Ah, el videoclip. Y me dijeron, ¿querís participar en el chanchito regalón? Sí, po. Yo cachaba que era por la pinta que tenía el chanchito, po. Sí, po. Por eso no me cuidé. ¿Saliste ahí dándote calogazo con la vecina? Sí. No sé, nada. Ahí está el vecino. Sí, po. ¡Bauricio! Pero si el vecino comeró. ¡No! Comeró el vecino. Listo. Ya. Señor director, usted dice, ¿vamos con la efemeria o nos vamos con los nuevos ganados y los beneficios? Perfecto. Vamos con la efemeria de Mauricio. MC Becam Gutiérrez. Nos vamos ahí. ¿Cuál quiere? Sí, la primera. Para ti, po. ¿Usted? La primera, po. Por eso, con la efemeria. Mauricio va con la efemeria entonces. Oye, ¿sabías tú, Frank, que en 1994... A ver, ¿qué pasó? Brasil gana su cuarta copa en los mundiales. Ya. Su cuarto mundial y lo hizo en Estados Unidos, donde se realizó la Copa América. Próximo mundial va a ser ahí. Sí. Que quedó la patada. Mal o mal organizado. Así que cuidado. Así dicen. Estados Unidos organiza la quinta edición del campeonato mundial de fútbol. La Argentina parece ser el candidato a ganar el torneo. Gana ante Grecia por 4-0 y luego derrota el partido contra Nigeria por 2-0. Brasil detecta cinco sustancias prohibidas en la orina del más grande del fútbol, Diego Armando Maradona. Y lo retira y lo retira del mundial. La selección argentina siente el impacto provocado por la pérdida de su capitán y es eliminada tras perder contra Bulgaria y Rumania. Mientras tanto, Brasil logra imponerse a Rusia 2-0, a Camerún 3-1 y empata con Suecia 1-1. En el camino a la final, gana los partidos contra Holanda 3-2 y contra Suecia 1-0. Brasil disputa la final contra Italia el 17 de julio de 1994. Ninguno de los dos equipos logra anotar en el tiempo reglamentario. Tampoco logra anotarlo en el periodo adicional. Por lo que por primera vez en la historia de un mundial, la final debe definirse por penales. El italiano Roberto Baggio patea fuera el último penal, facilitándole a Brasil su cuarto título del mundo tras 24 años de sequía. Mira, si Marcos lo estaba viendo ahí, ese penal cambió la vida de Roberto Baggio. Era el niño mimado de Italia. Todos querían tocarlo, donde iba era sensación. Porque yo vi el documento al vallo, después entró en una depresión porque no lo quería nadie. Pero le tenía mucho mal. Es que claro, porque fue un cambio del cielo a la tierra. Él era el diéreo, por eso era el niño mimado, todo lo que tenía. Ah, claro. Es el problema, el nivel de frustración que se trata. Y es lo que pasa, por ejemplo, el caso Marco, por ejemplo. Messi, si tú te das cuenta, si no puedes jugar o algo pasa, también se frustra. Obviamente porque están acostumbrados al éxito. Todos están acostumbrados a su buen desempeño, entonces por eso si algo pasa, ya a ellos también les cuesta como hacer esa tolerancia. Entonces, bueno. Mirá, Ray Pelé. Sí. Mirá, Roberto Baggio era el capitán, el que hacía todo, era como el ídolo. Y se le fue. Pero son cosas que pasan, pues a quién no se le ha ido un penal. Es que no era tanto eso, porque después hay fanáticos como los ecuatorianos. Ecuatorianos, ¿cierto, Marco? Fue el colombiano. Lo mataron al centro. Ah. Por hacer un autogol. Ah, no. Hay que saber lo que pasa. Es que ahí, mira, yo voy a decir algo, me voy a salir de mi rol de periodista, porque esto no tiene que ver con periodismo lo que voy a decir, y me hago cargo absolutamente de todas mis palabras. Pero el fútbol convierte a las personas en unos verdaderos simios. Realmente, hay veces que la fanaticada se vuelve, ni siquiera los australopitecus son como ellos. Ah, si usted se da cuenta de los conflictos que han pasado, personas asesinadas afuera de los estadios, solamente por pertenerse al equipo contrario, entonces usted no evolucionó en la historia. Usted no logró ser un homo habilis, homo erectus. Ah, usted no lo logró. ¿Qué tiene en su cabeza? Ah, no. No, pero fuera el deseo, de verdad, que el fútbol como que pone ciega a las personas. Entonces hay que tener mucho ojo, porque una cosa es el fanatismo, y la otra cosa ya es sobrepasar estos límites de lo que va ocurriendo. A lo que, ¿qué sabe de Barra Bravo? Mira, por ejemplo, yo la apoyo a la Fran, ¿sabes por qué? Porque en vez de pasarlo bien, van a hacer espectáculos algunos tontos. Oye, mucha gente va con sus hijos, imagínate un caballero que mataron delante de su hijo. Yo cuando fui a ver el partido de Colo Colo con Antofagasta, a los 30 y algo años, medio miedo de entrar al estadio. ¿Por eso? Porque no, y de verdad, es que yo ya contento. De partida no me salían las canciones. Yo lo veía por el Fox y no había problema. Y estaba fumando marihuana al lado, empujándose a las señoras. Y yo pagué una en tráque, por ejemplo, valía la máscara 40, yo pagué la que venía después, como 32 lucas. Entonces, no era un sector que podía decir que era la garra, valían 10 lucas. Pero uno dice, para estar tranquilos, mi primera vez en el estadio. No tuve que salir corriendo. Ese es el tema. Imagínate, ni Dios que era un día más con tus hijos. ¿Cuál es el riesgo? Si tú quieres ir a un partido, por ejemplo, el Colo, tú que eres fanático, imagínate, no puedes ir porque tú no sabes lo que puede pasar. Y el otro problema, que cuando tú sales del estadio, nos faltan los chastorneros que empiezan a hacerte mal. La australopitecus. Y ahí vienen los carabineros a caballo. Claro. Y le empiezan a correr balas, o sea, palos los que pasan por ahí. Sí, por lógico. Entonces tú también tenés que correr, y no, mejor no, mejor lo veo en la casa. No, sí, por eso decimos, para mí el fútbol es un deporte muy bonito, una la gente, es bacán en ese sentido, uno lo pasa bien, pero a veces lo que son las barras de eso, se encargan de, en el fondo, ensuciarlo también y no permite que las familias puedan disfrutarlo. Lo que quieren hacer, en Colo-Colo, que yo estoy bien pendiente de eso, es sacar los lienzos. Ya. Que, como no sé, por aquí, Juan Caco, no sé, Independiente, todo, La Pintana, todo eso que no, que no sean de alusión al club, hay que sacarlo, porque le hacen referencia ahí, y por el lienzo de repente han peleado. No, si lo que pasa es que tiene que funcionar estadios seguros, y ese es el tema, porque hay altercados que ocurren, pero, o sea, ahí, en el estadio, en la puerta del estadio, ocurren esas cosas, entonces, bueno. Pero el estadio... Y aparte, que más que los lienzos, mejor quítenle lo que son las cosas que llevan para ser desmanes. Muchos van con armas cortopunzantes. ¿Tú has ido a algún partido? No, jamás voy a ir a esas cuestiones. Mira, te puedo decir algo, hay cinco controles. ¿Pero de qué sirve si miras las cartas de la variedad que pasa? Por eso te digo, hay cinco controles donde tú entras, te piden el carnet, te piden todo, te piden la entrada, después te hacen detector de metales. Es que el tema es que tiene que ser una seguridad capacitada para eso. Por eso te digo, hay que mejorar, si ese es el tema, porque, como te digo, pueden haber diez controles, pero si el control no es eficiente, ¿de qué sirve? Por eso te digo, ¿cómo no? A eso me refiero. Oye, a mí me da risa porque ese día un papá le... Pablo Milá, tú tienes la culpa de todo. Al papá le quitaron un encendedor, ¿cachai? Ese día, y yo después veo que a los dos lados estaban peleando con cuchillas, y yo digo, ¿cómo pueden...? A eso me refiero. Eso digo, ¿cómo pueden parar un encendedor y una cuchilla pasa a piola? Por eso te digo, porque el personal de seguridad no está capacitado. ¿No va a dar una vuelta, señora? No está capacitado, obviamente, para eso. Pero bueno, podríamos estar hablando toda la mañana de eso. Si usted está de acuerdo o en contra de nosotros, también puede, de lo que estaba hablando, también puede escribirlo, ningún problema. Vamos a la pausa comercial para bajar un poquito las revoluciones y seguir. Sabía que la que viene a continuación, todos salieron rechazados. Ahí a la vuelta vamos a estar hablando de eso. Vamos y volvemos aquí en Más Positivo. Oye, me pillaron mirando el agüita. Rica el agua, linda, preciosa, rica esa agua, purificada. Purificada, sí, pues, porque si ustedes... ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, cuéntale a la gente. Bajo Terra. ¿Ah, sí? El placer de la pureza. ¿Y esa es la mejor opción para nosotros? Sí, la mejor opción. Yo la uso en sus tres formatos que les doy yo. A ver. De partida, para tomarme un cafecito cuando hace frío. Ya. En segundo, cuando uno tiene sed. Claro. Y en tercero, cuando uno anda medio cañadito, purificada. Y el cuarto, el Mauri se baña con agüita purificada. Sí. Con agua bendita y purificada. Sí, agua bendita, leche de latina, con pétalos de rosa. Sí o no. Sí. Su bomba de espuma, su ya está, para que haga... Sí, y después le tiró ahí un espumante, para tomarse unos mates entre medio. Claro, este. Oye, pero buena es agua. Volviendo a serie, en la serie de entonces, como dice Mauri, si usted quiere la mejor de las aguas, usted tiene que consumir bajo Terra. Entonces, a los números que está saliendo en pantalla, usted puede contactarlos. Bien fácil, al más 5, 6, 9, 57, 74, 49, 30. O al más 5, 6, 9, 75, 73, 37, 85. Bajo Terra, el placer de la publicidad. Muchas gracias, Mauri. También puede conseguirlos a las redes sociales que tiene disponible de Instagram y Facebook, como Bajo Terra Water. Todo juntito, y van contra gráficas, con los puntos de reparto, por ejemplo, tanto en San Javier Urbano, rural, y la zona costera. También los distintos dispensadores, acorde a su necesidad y su bolsillo. Algunos más básicos, otros más modernos, incluso algunos decorativos también. Promociones también que hay disponibles. Y, por supuesto, los beneficios que tiene esta agüita purificada al ser libre de cloro, azufre, magnesio y sodio. Eso y mucho más podríamos estar comentándole, pero ¿sabe qué? Corra, llame inmediatamente, busque las redes sociales y compruébelo usted mismo. Prefiera a los mejores, prefieran a los que saben de agua, prefiera a Bajo Terra. El placer. De la pureza. Y listo. Ahí, ahí, ahí. Con el placer de la pureza, entonces... Le iba a responder a la frase, pero me iban a retar, así que por eso la pensé mejor. La pensé, dije... Gobiérnate, Mauricio Gutiérrez, dijiste tú. Gobiérnate. Muy bien. ¿Ah, sí? Eso. Ya, vamos a seguir. Y nos queda pendiente lo que es el dato, sabía usted. Bueno, vamos a hablar de cuándo se van a conocer entonces los resultados de esta postulación que se está viendo en pantalla del subsidio eléctrico. Pasemos entonces a leer a continuación. El pasado domingo 14 de julio finalizó el plazo para postular el subsidio eléctrico a Cancio. El nuevo beneficio económico creado por el gobierno con el fin de entregar rebajas en las cuentas de electricidad de los hogares más vulnerables del país. Este aporte económico se otorgará debido a que, a contar del presente mes de julio, se produjo un alza en los precios de las cuentas de luz por el descongelamiento de las tarifas eléctricas, las que se mantenían inamovibles desde 2019. Efectivamente, se descongeló eso. Bueno, ahora vamos a responder la pregunta de rigor. ¿Cuándo se entregan los resultados? Ya, el resultado de la primera convocatoria de postulaciones al subsidio eléctrico se entregará a mediados de septiembre de 2024, una fecha que se publicará próximamente en el sitio web del beneficio. Quienes resulten beneficiados en la primera convocatoria recibirán de manera excepcional el descuento en una sola cuota en octubre de 2024. El monto será equivalente a la suma del beneficio correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de este año. El subsidio eléctrico se entregará automáticamente con un descuento mensual en la cuenta de electricidad y la empresa o cooperativa eléctrica será la encargada de realizar el descuento en el periodo de facturación respectivo. El nuevo periodo para postular el subsidio eléctrico, ojo con este dato, se llevará a cabo durante octubre de 2024, en una fecha para confirmar y nuevamente habrá un plazo de 14 días de corrido para solicitar el beneficio. Transmite que se realizará mediante el sitio web www.subsidioeléctrico.cl Eso entonces con esta cuenta, está como en 2X la canción, ahora sí. Bueno, una situación bastante complicada para todos, vamos a ver qué es lo que va a suceder ahora con este descongelamiento de las tarifas de la cuenta de luz, sabemos que igual es complicado porque en este periodo se utiliza mucho más lo que es la electricidad, más temprano se encienden las luces en la casa. Yo por ejemplo en la mañana a primera hora enciendo el calefactor para que se tempere cuando salga de la ducha porque si no simplemente me muero, me congelo. Los vamos a bañar menos, yo tengo ducha eléctrica así que me voy a bañar menos. Ah no, yo tengo con gas así que me baño lo mismo, me da lo mismo eso. Estoy pensando, si decir, lo voy a decir igual, se dan cuenta que somos salados, aquí en el Maule somos salados porque Colbún Machicura produce electricidad y aquí en San Javier, en la región del Maule, es más cara la luz que en Santiago y eso que tienes que tirarla para allá. Bueno, pero en realidad... Pero no te preocupes Fran, porque te tengo una solución. No, no prendas la luz. No, no, se activó el bolsillo electrónico y vas a poder pagar la cuenta de la luz con tu bolsillo ahora. Ah, lo que pasa es que yo no accedo a ningún beneficio del Estado. Oye, tú ahí te dicen al tiro, para postular a este beneficio del subsidio eléctrico tiene que tener la cuenta, ¿cómo se llama? La ficha de protección social. Al día, o sea, sobre... Al día. No, pues la ficha actualizada, pero ¿hasta qué porcentaje es? Pero hasta 40, pues. Ya, pues. Ya, pero es que por eso te digo, actualizada. Y tú vas, ¿cómo actualizas ahí la ficha? En la plataforma, pues. Hay una plataforma que es la de registro social de hogares y ahí tú vas haciendo las modificaciones, pues. Yo voy a seguir alejando con lo mismo. ¿Y por qué si antes la señora y a la casa de uno despeía las cosas como eran? ¿Ah? Antes te iban a hacer las cosas. O lo puedes hacer con un asistente social, pues. No, por eso digo, ¿qué pasa con la gente de la tercera edad, como uno que no le ve ganar cosido? Puede ir, puede ir a un asistente social de la municipalidad. No hay ningún problema, así, ese... ¿La tienen al tiro? Sí, sí. Lo que pasa es que, obviamente, está el método online para los que sí pueden hacerlo, pero eso no quiere decir que el tradicional no funciona. Así que, no haga caso a los alegatos. Porque te iban a la casa, porque te iban a la casa de uno. A sulfurarse, porque eso sí... No, 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 le tomaba el caer, uno le decía un cafecito, una lecicita y uno le ajala. Seguimos. Bueno, Mauricio ya está con ganas de alegar... No, no, no estoy alegando, estoy diciendo que... No, porque no, pues si están en ambos formatos, porque, por ejemplo, para las personas que no tenemos tiempo, para ir a un municipio, para el que no atienda, es más práctico, lógico. Si uno trabaja todo el día, ¿en qué momento va a ir a hacer trámite? Obviamente, si uno tiene la facultad de poder hacerlo vía online, genial. Ahora, si usted puede ir, mucho mejor, obviamente, porque recibe asesoría también. Ahora, lo que decía, para acceder a este subsidio, lo primero es pertenecer al 40% de menores ingresos de la población según el registro social de hogares y estar al día con el pago de la cuenta de electricidad. Eso es súper importante, esos eran los únicos dos requisitos. Tenemos un nuevo llamado que va a ser en octubre, fecha por confirmar. Eso decía el artículo, por lo menos, porque obviamente faltan varios meses todavía. ¿En qué porcentaje está ahí tú? Yo sé que yo estoy... Mira, si yo estoy seguro que... No, yo estoy en el 80. No, que sale, la miro para abajo. Yo estoy en Chefarca y Luxi, porque salí como con el 90 y algo, por cierto, cuando... No, yo no, yo salí de los... Yo estoy en el... Yo... Ahora estoy en... Se me actualizó y estoy en el 80. Oye, era entretenido porque cuando había de esos beneficios para la gente que tenía arriba del 60% que el país le prestaba plata, que después lo tenía, no clasificábamos. Y ahora que necesitamos lo esto, clasificamos al tiro. Bueno, así es la cosa entonces, pero para las personas que realmente lo necesiten, porque uno lo necesita, pero hay gente que lo necesita mucho más. 741.000 pesos de luz. No, me muero. Me muero, me muero. A ver, bueno, así que eso con la... ¿Ah? ¿Qué tanta luz va a gastar? Mirá, yo me doy una vez a la semana. Pero, por ejemplo, si tienes una persona en tu casa que es electrodependiente... Incluso más... Eso sí gasta. No, pero por eso digo, incluso más, yo pienso que... Obvio. Sí, mirá, por ejemplo... Pues es una empresa. Yo lavo una vez a la semana, porque vivo solo. El refri tiene que estar enchufado, aunque no tenga nada, pero tiene que estar así, porque se llama... Sí, pues obvio. Y, bueno, sería la luz cuando llego en la noche, pero igual pago como 20 lucas, po. Sí, po, sí. Me imagino que estuviera todo el día en la casa. No, es lo mismo. Yo también llego a dormir y también sale medio salado, pero bueno. ¿Los vecinos cómo le dicen? No, gasto como 23 lucas y está todo el día ahí, viviendo las comedias, cantando, carajo, que todo. Tenés que tener ojos con estos electrodomésticos como de consumo fantasma que a veces uno tiene, porque, por ejemplo, uno deja enchufado a veces el microondas, el hervidor, alguna zapatilla, que en realidad después las cosas están en desuso, la lavadora. Claro, esas cosas igual te consumen, aunque no las esté ocupando, igual te consumen electricidad. Así que también un consejo, si usted no está utilizando algún electrodoméstico, a excepción del refrigerador, que obviamente eso tiene que estar siempre, desconectelo. Por ejemplo, el microondas no es necesario que usted esté conectado todo el día. Por eso digo, yo lo único que tengo siempre enchufado, porque está todo enchufado en la casa, para que no haya un accidente, el rouster, el wifi, y la cámara que está enchufada para ver todo lo que pasa. ¿Ves? Voy a sabiar al tiro cómo están los perros. Eso, muy importante. Listo entonces con este subsidio, espero que haya sido de mucha utilidad, perdón, esta información. Pero llegó el momento de atacar a los poderosos. Yo ya comencé en el bloque pasado atacando a los poderosos. Pero ahí, hoy quiero un yogur así con el que está saliendo en pantalla ahora. Un gol. Ya, pero llegó el momento, Mauri, de hacer la lectura de la prensa. Vamos a ver qué es lo que sucede en el acontecer noticioso, partiendo por DiarioHeraldo.cl. Así que, música, Brian, por favor. Y vamos a partir con la lectura, entonces, de noticias durante esta jornada. Ahí están los niños. ¿Tú le hablás a los perros y te respondes? Sí. Vamos con el joven Brian. Listo. Tenemos en lo social, partimos. Longaví, emotivo funeral de actor y comediante Claudio Reyes. Bueno, como verás escenas, se observaron ayer en el funeral del querido actor y comediante, entonces, Longaví, Longaviano. Era cantante, cantó una canción y era buena. La tarde está llorando y es por ti. Claro. Bueno, el tema. Mira, Retiro. Tres detenidos por microtráfico de drogas y porte de arma de fuego. Yo lo tengo. Bueno, en la comuna de Retiro, entonces, mientras Carabineros realizaba un patrullaje. Vamos a la crónica ahora. Ahora dice, Talca cuenta con renovada unidad oncológica gracias al financiamiento del gobierno regional. Esta fue la noticia que nosotros también destacamos el día lunes y en realidad es una excelente noticia porque muchos pacientes tenían que viajar o a Santiago o a Concepción para poder acceder a tratamientos y ahora, gracias a esto, van a poder hacerlo aquí dentro de la región. Así que, excelentes noticias en materia de salud, entonces. ¿Qué es unidad oncológica? Para pacientes con cáncer, oncología con cáncer. Pregunto, porque mucha gente que lo mejor no sabe. No, por eso te digo. No, por eso. Sí, por eso, unidad oncológica, entonces, claro, para pacientes con cáncer. Así que, excelente noticia, Mauri. Seguimos, por favor, bajamos un poquito más. Muchas gracias. Ayer se realizó el funeral de mujer que falleció en accidente ferroviario en el cruce de Rengo. Sí, nosotros también estuvimos comentando esa lamentable noticia que ocurrió este fin de semana. Fue tremendo porque, claro, esta chica iba cruzando por paso habilitado, sin embargo, iba con audífonos y no se percató que venía el tren y lamentablemente ocurrió este accidente fatal. En fin. Sí, porque, bueno, no sé. Bueno, ahí podríamos estar comentando varias cosas respecto, pero mejor seguir. Si la tocó, nunca pensé que iba a pasar una persona. Bueno, sigamos, sigamos, ¿para qué onda? Porque yo creo que ya la familia y sus familiares tienen suficiente dolor con eso. Así que, eso, seguimos mejor. Centro Diurno Comunitario para Personas Mayores de Yermas Buenas, reanuevan convenio con Cenama, ¿así? ¿Cenama? ¿Está bien? Cenama, sí. Para continuar operando hasta el año 2027. Muy bien, entonces, excelente noticia para estos adultos mayores quienes van a tener sus centros diurnos para poder ir. En Yermas Buenas. Mira, y dice la cobertura a 30 personas mayores de dicha localidad. Vamos abajito, por favor. Por favor. Listo. Tenemos en Linares, se intensifica la labor de carabineros con personas en situación de calle. Obviamente, esta es una ruta que ellos hacen donde entregan comida y café, bebidas calientes también y abrigos en muchos casos. A estas personas sabemos que las temperaturas han estado bastante bajas, entonces, bueno, ahí lo están tratando de ayudar en ese sentido. Sin embargo, también es imperioso decir porque la gente dice, ¿por qué no nos ayuda? ¿Por qué nadie les da más atención? Están los centros también, están estos albergues, pero mucha gente no quiere ir y uno no los puede obligar. Así que, si usted ve a alguna persona en situación de calle, por qué motivo trate de ayudarlo. Una tacita de café a veces, un pancito o una frazada que usted no use por último, lo va a ayudar a que pase un mejor invierno en ese sentido. Sí, ahí en la calle Sargento Aldea, al fondo, ante la Pedro León Gallo, hay una persona que duerme y yo no sé cómo lo hace. Yo el otro día le iba a decir si le dejaba un chalcito que andaba, pero estaba durmiendo y despertaba, le dije yo, igual se puede enojar, porque eran como las siete y media. No, quizá en esos casos que le come el chalcito encima o algo claro, pero si usted puede ayudarlo, puede obviamente ahí entregar, como le digo, uno nunca sabe cuáles son las vueltas de la vida. Así es. Seguimos. Actualidades, ahí está, Programa de Apoyo a Víctimas y Otras Instituciones, capacitaron a los encargados, a los OIRIS. De la OIRIS. De la OIRIS. Diga, para arriba, para abajo. Claro, bajemos un poquito más entonces, por favor. Vamos a lo social ahora. Tenemos en la MEG y PRODEMU, constituyen Mesa de Trabajo en Beneficio de Mujeres Maolinas. Obviamente ahí la idea es apoyarlas en los distintos ámbitos entonces del desarrollo de las mujeres. Vamos a terminar con la última noticia. Séptima zona de Maule de Carabineros destaca 62 años de la incorporación de la mujer a la institución. Me gusta. Me gusta. Me gusta que la mujer trabaje y que sea carabinera también. Obvio. Uno no haya que decirle cuando llegue. Lo siento. Ya. Listo. Y con esta noticia nosotros ya terminamos la noticia en este medio digital. Sin embargo, ahora nos queda visualizar lo que es el diario talca.cl. Vamos a ver qué destacó este medio digital en su portada el día de hoy. Mabri, Mabri. Fran, Fran. Mabri, Mabri. Fran, Fran. La Fran, Fran. Ahí estamos. Listo. Exclusivo. Detectan a 1.200 víctimas tras banda de 12 detenidos por estafas bancarias. ¿Qué te parece? Ahí. Así que tenga cuidado con el cuento el tío. Oye, lo están haciendo muchos que te llaman por teléfono y dicen, oye, no te puedo hablar, pero agrégame a WhatsApp. Ya, usted no lo agregue. Usted no lo agregue. No sea... Eso. Cualquier número desconocido, cualquier cosa, usted no lo acepte. Llame inmediatamente o comuníquese directamente con su ejecutivo bancario, obviamente, para evitar lo que son estos inconvenientes. Vamos con los indicadores... Tu cuenta también tiene problemas. Claro, vamos con los indicadores económicos que están al ladito. La maldita UF, como le digo yo, la detesto, 37.596 pesos. Ese es el valor. El dólar. 911 pesos. El IPC ahora que presentó una modificación del menos 0.1%. Y la UTM es igual, está caro, si es 65.967 pesos. Ojo con las multas. Ojo con los partes. Porque esas se pagan en UTM. Sí, pero se le... Ojo con los partes. Sí. Listo, bajamos un poquito, vamos a los titulares ahora. Bueno, ya estoy cachando más o menos cuáles. Dice... Ahí está. David se volcó a la calle para acompañar a la familia y despedir a Claudio Reyes. Mira, dice... Destaca nueva iluminación para cancha del Club Deportivo Pumas de Purísima. Perfecto. ¿Quién fue el Mozart Español? Teatro Regional del Maule presentó homenaje a Juan Crisóstomo de Arriaga. Muy bien. Ahí, mira el Rangel. Bajamos un poquito, por favor. Muchas gracias. Ahí está. Emiliano Astorga, tras nueva derrota de Lujal Rangers, los errores nos complican. No importa. No importa. Nosotros siempre salimos, salvemos ahí, sobrepasar la adversidad. Abren nueva oficina de seguridad municipal, en sector Las Colines, en Talca. Bajamos un poquito. Un poquito. Y bailamos un poquito. Y bailamos un poquito. Vacuna contra virus cincisial ha contribuido a la disminución de casos graves. Muy bien. Muy bien. Eso es buenísimo. Niri Vilo tuvo su fiesta del chancho junto a importante hito histórico. Ah, eso fue el domingo. Bajamos un poquito más, por favor. Sí, bajamos ahora, nos vamos hasta lo que es tribunales. Fiscalía aclaró suicidio. Tras dramático hallazgo, dramático hallazgo, cuidado, envía a las Américas. Es dramático hallazgo. Eso entonces con este suicidio, lamentablemente. Mirá y dice, en 24 horas pasará a la justicia peligrosa banda de estafadores detenidas por la media. Que fue lo que leíste al principio, esta banda de 12 personas. Y vamos con economía. Bajamos a economía ahora. Ya me voy. Mirá, ah, eso es bueno. ¿Tiene usted una pibe? Hoy vence el plazo. Hoy vence el plazo para postular y acceder a Marketplace. Listo. Eso entonces con las informaciones el día de hoy. Para que usted más o menos sepa qué es lo que está ocurriendo a nivel regional con las informaciones. Hicimos como una ruta más o menos. Nos fuimos en lo que es la política, nos fuimos en lo que es la crónica, lo policial, etcétera, etcétera. Y de esta forma, siendo las 11 de la mañana, yo, Mauri, te comienzo a despedir. Me le voy. No, te vas porque yo quiero que te vayas. A las horas que yo quiero te detengo. Así es. Pero ahora, Mauri, se tiene que ir. Mauri, ahora se tiene que ir, obviamente, y a la vuelta yo vuelvo con entrevista porque tenemos un panorama imperdible este fin de semana. Sí, pues. Así que... ¿Qué tenemos? ¿Ah? ¿Qué tenemos? Tenemos brisca. ¿Qué? El torneo de campeonato de brisca. De brisca. Me estoy le siento. ¿Y eso lo van a dar ahora acá? Ah, vamos a hablar aquí de esto. Buena, no se cambie. ¿Qué es aquí? Vamos y volvemos. Volvemos. Y después de esta pequeña mausa, estamos de vuelta, entonces, en más positivo, por supuesto, para continuar con lo que son las entrevistas el día de hoy. Les comentamos antes que teníamos una actividad imperdible para este fin de semana, que es lo que es este campeonato de brisca. Me sale como brisca. Y para eso estoy con la única, con la grande, con la nuestra, mi amiga personal. Ah, Jenny Fernanda, buena, con quien obviamente voy a girar para recibirla. Y darle las gracias por estar aquí, Jenny. Muchas gracias por la invitación. Don Fran, bien, aquí estamos hoy con un poquito de frío, pero ya preparados para el campeonato de brisca, que se viene ahora el sábado 20 de julio. Oye, se viene, se viene. Habíamos hablado un poquito de eso, pero ya como estamos a puertas de la fecha, quisimos volver a recordar esta actividad que es para nuestros vecinos de San Javier, que se va a realizar. Hablemos un poquito, entonces, Jenny, cómo se va a llevar a cabo, en dónde, los horarios también, para que la gente sepa un poquito. Bueno, el campeonato de brisca se va a realizar en el gimnasio municipal. Va a ser a partir de las 18 horas. Vamos a tener ahí una comida, algo especial para recibir a las personas que vayan, para que se entretengan un poquito más mientras están esperando. Y bueno, estamos haciendo el llamado de que se vayan a inscribir. Nosotros todavía estamos inscribiendo. Vamos a inscribir hasta el día viernes. Estamos esperando las parejas de los brisqueros, así que si usted tiene algún brisquero en la familia, por favor, avísele que se vaya a inscribir con nosotros a la Corporación de Deportes. Perfecto. Esta actividad de la inscripción es gratuita, ¿cierto? Totalmente gratuito. Es muy importante recordar eso para que la gente sepa también y no vaya a pensar. Es gratis. Para que no se olvide, es gratis esta iniciativa de a menos de inscribir. ¿Dónde se puede inscribir, entonces? En la Corporación de Deportes, en la calle Catedral 1383, a la vuelta del canal, ahí usted cruza a media cuadra de la iglesia de San Francisco. Ahí están. Ahí. Así que para que vayan, la señora Isabel está esperando a los brisqueros que se vayan a inscribir, como les decíamos, totalmente gratis. Vamos a tener ahí alguna comidita o algo para esperarlos. Tenemos premios. Así que aprovechen de salir en estos días de tanto frío, que hagan algo entretenido. Quizás recordar un poco también los tiempos de la brinca, porque algo como que no se ve ahora en este momento, que se reúnan. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Quisimos pensar en aquellas personas, en esas otras generaciones, para que puedan participar también con nosotros. Bueno, nosotros tenemos los típicos deportes que tienen todas las corporaciones y ahora también estamos empezando a innovar. Oye, mira, disculpa. Es que en eso yo quería hacer un hincapié en el sentido de cuál es la relevancia también de generar, porque ustedes son bien pioneros en ese sentido, de generar lo que es este campeonato, porque sabemos que en otras comunas no se hacen. Entonces, ¿cuál es la finalidad también, el objetivo de integrar en lo que es este rasgo etario también en estas actividades de ustedes? Bueno, yo creo que nuestro principal objetivo es trabajar para todo el público, como que todos puedan participar con nosotros. Que no digan, pucha, yo nunca puedo participar, siempre me quedo afuera. No, para todos, que siempre tengamos una actividad para todos. Bueno, los requisitos de este campeonato de brisca es que vayan solo mayores de 18 años. Pueden ir hombres, mujeres, abuelitos. Ojalá. Ojalá, por ahí sí. Abuelitos, abuelitas, pero todos mayores de 18 años. Es el único requisito. Oye, y también lo ideal, si es que pueden, inscribirse en pareja. Sí, esa es la idea, ojalá. Lo ideal es que vayan en pareja, porque nosotros también podemos recibir si van de forma individual. Pero puede ser que no les aseguremos una pareja en el momento. Es el tema. Puede ser que alguien quede solo, que haya alguna baja. En cambio, claro, con pareja se van avisando. Pero también vamos a estar recibiendo. Claro, pero lo ideal es que si usted tiene su pareja ahí también, vaya con el partner. Sí. Oye, esta actividad, por ejemplo, la gente dice, chuta, quizás 18 horas, hace un poco de frío, ustedes van a tener climatizados, va a estar todo listo para que vayan las paredes y todo. Tenemos ahí algunas cositas para amenizar un poco el frío y vamos a tener calefacción para que no se preocupen de eso. Va a ser también en el gimnasio, que es un lugar techado, va a estar calefaccionado, va a estar cerrado, así que ningún problema. Oye, Jenny, en esta oportunidad, las familias que quieran ir con ellos, por ejemplo, si van los adultos mayores y quieren acompañarlos en este campeonato, ¿también pueden ir? ¿Las graderías van a estar disponibles para que vayan ellos también? Están disponibles las graderías, por supuesto, nosotros entendemos que quieran ir acompañados, que quieran ir con su familia, así que hay la invitación para la familia, para que vaya a acompañar. Y los esperamos. Los esperamos. Y por favor, yo sé que por redes sociales, quizás los adultos mayores no se manejan mucho, pero avísele a su familiar virisquero, al abuelo, al tío, a la abuela, a la tía, a quien sea, avísele. Y infórmele que se vaya a inscribir, que es totalmente gratuito y que quizás se puede ir con un premio para la casa. ¡Qué maravilloso sería! Oye, sí, hay premios, ojo con eso ahí. Nos vamos a estar adelantando mucho porque obviamente nos vamos a botar la sorpresa en ese sentido. Pero Jenny, ¿qué te ha parecido el hecho de que la gente también se entusiasme con estas iniciativas? Como decías tú, están los deportes formativos convencionales, fútbol, box, canotaje, zumba, todo lo que uno encuentra cotidianamente. Pero, ¿qué te ha parecido la recepción del público con estas actividades que son como más puntuales, por así decirlo? Creo que se lo tomaron como una sorpresa, como, wow, Brista, ¿en serio? Pero qué bueno, nos decían en la calle, qué bueno que piensen en nosotros también. Así que hemos tenido muchos interesados, muchos entusiasmados con participar de esto. También hemos recibido muchas felicitaciones por hacer algo diferente, por innovar, por pensar, como te decía anteriormente, en todos. No solamente en los futbolistas, los basquetbolistas, sino que en todos. Eso, como decías tú, la idea también es seguir como corporación ampliando estas instancias, me refiero para los distintos rangos etarios. Como decías tú, la idea es seguir generando espacio para ellos también en este sentido. Claro, estamos trabajando para, en realidad, para todo tipo de público. Siempre queremos hacer diferentes actividades donde podamos nutrirnos de niños, de adultos, de adultos mayores. También tenemos los talleres de adultos mayores, que ha sido todo un éxito. Ahora están de vacaciones ellos porque se toman como su periodo de vacaciones en invierno. Sí, está bien. Sí, y por las bajas temperaturas también, pero para todo, para todo, para todo rango de edad. Oye, perfecto. ¿Podemos adelantar algunas sorpresitas que tengamos ese día sábado también? ¿Lo que se pueda contar algo ahí? A ver, algunas sorpresitas. Algunos premios muy interesantes que vamos a tener por ahí. Vamos a tener... Ah, ya, ¿se pueden contar algunos? No. No, prefiero no contar los premios, pero a ver, ¿qué te puedo decir? Que vamos a tener sopa y pillas con febre, por ejemplo, para los participantes. Date. Así que ahí, si quieres disfrutar de unas ricas sopa y pillas con febre, de jugar un rato, de entretenerse con su amigo, con su conocido, ahí con otro brisquero, los vamos a estar esperando. El público también puede comprar porque, obviamente, yo soy menor de edad, no puedo participar en la brisca. Sí, vamos a tener ahí algunas cositas para vender también. Para vender, claro, para aquellos que vayan a mirar, a acompañar a su familia, a su amigo, vamos a tener algunas cosas también por ahí. Perfecto, pero los brisqueros también van a tener su once asegurada también para que puedan ir porque es horario de once también en ese sentido. Oye, Jenny, también lo que nos gustaría hablar un poco en ese sentido, la idea de replicar, por ejemplo, hasta el próximo año o hacer una versión en el verano. ¿Cómo están viendo eso ustedes como corporación? Siempre estamos viendo la recepción, viendo la recepción y siempre intentando mejorar también. Si fue una actividad con buena asistencia, intentamos hacerla mucho mejor. Quizás si no funciona o si hubo muy poco asistente, mejorarla, intentarlo de nuevo y así. Así siempre como ir mejorando y siempre pensando en un futuro. No, pero aquí nos va a ir bien en la brisca. Sí. Nos va a ir bien, así que lo que pasa es que aún quedan algunos cuposillos por ahí, por eso tienen que aprovechar y esa es la idea de estar en el día de hoy. Tenemos cupos limitados, así que hacemos el llamado que se vayan a inscribir. Sí, avísale a tu brisquero conocido, avísale a tu familiar, a tu abuelo que se vayan a inscribir. Es totalmente gratuito. Vamos a tener ahí, como le decía la Fran, sopa y pillas con febre para esa fría tarde, porque imagino que igual va a ser un poquito de frío. Vamos a tener calefacción, varios premios, así que aprovechen de inscribirse, de hacer algo entretenido en este frío de invierno y los vamos a estar esperando. Oye, sí, en ese sentido también, por ejemplo, si hay alguna precipitación por algo, no se preocupe porque hacen gimnasios techados, así que no va a haber ningún tipo de inconveniente en ese sentido. Obviamente cuando vayan a la corporación a inscribirse, tienen que llevar su cédula de identidad, algo también para que no les vaya a faltar algún documento al momento de que vayan los adultos mayores sobre todo. Sí, sería ideal llevar la cédula, porque está inscribiendo ahí nuestra secretaria, la señora Isabel, que le enviamos un fuerte abrazo ahí, que está muy entusiasmada inscribiendo. Tienen que llevar su dato, su nombre, su pareja, ojalá, a ir con ese inscrito y su número de teléfono, que es muy importante porque así nosotros nos comunicamos con ellos y confirmamos que realmente va a ir ese día y que no se nos baje, porque así nosotros podemos hacer algunos cambios, quizás buscarle a otra persona que esté inscrita de manera individual. Claro, y en este sentido, por ejemplo, ya no sé, nosotras somos dupla, en la brisca, por ejemplo, ¿yo puedo inscribirla a las dos o tiene que ir presenciales? Puede inscribir una persona a su pareja, así que no es necesario que vayan a pasar frío ahora los dos en la mañana, puede ir otra persona a inscribirlo como pareja. Claro, en ese sentido, o un tercero también, o tiene que ir la persona titular también, porque igual es mejor preguntar todas esas cosas. Claro, ¿no? Sí, 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 puede ser, pero nosotros vamos a estar llamando al teléfono para confirmar. Claro, por eso tiene que llevar esos datos, porque quería consultarlo porque quizás muchos van a preferir que vaya un tercero también por el frío. Claro. Entonces, para saber eso también. Sí, se puede. Y volver a reiterar que es gratis, por favor. Sí, totalmente gratuito, así que los esperamos. Jenny, entonces comienza a las 18 horas y ¿hasta qué hora está programado aproximadamente? Aproximadamente hasta las 10 de la noche. Dependiendo ahí qué tan rápido sean o no. Eso. Y el viernes, ¿hasta qué hora es la inscripción? Hasta las 16.30 horas. Perfecto. Ahí para que vaya entonces a inscribirse, en ese sentido, brisca entonces hasta las 16.30 horas el viernes. Usted puede ir, inscribirse con su pareja, llevando los datos que mencionó Jenny en esta oportunidad. Y el sábado ahí van a su encuentro. ¿A qué hora tienen que llegar los jugadores? Porque partan las 18. ¿A qué hora es lo ideal que lleguen también? Eso no lo dijimos. Lo ideal es que lleguen a las 5 y media de la tarde para poder ordenar, para poder organizar y que no haya retrasos. Porque también vamos a tener 15 minutos de espera y quienes no lleguen en los 15 minutos quedan eliminados inmediatamente. Así que por favor llegará la hora, ojalá a las 17.30 horas, ya estar en el gimnasio municipal. Nosotros ya vamos a estar a esa hora ahí con la calefacción, así que ningún problema si llegan antes. ¿Ves? Ahí entonces tener todos esos detallitos en consideración también para los jugadores del ISCA. Oye Jenny, también quiero hacer un llamado en ese sentido para que la gente vaya a la corporación y siga preguntando por los talleres formativos que están disponibles. Hagamos un poquito de eso y de actividades que se vienen también ahí. Sí, a pesar del frío ahí estamos trabajando con nuestros talleres. Bueno, igual te comento, Fran, que la semana pasada por el frío le dimos la posibilidad a algunos talleres de que pudieran postergar sus clases. Como los profesores ya tienen su grupo formado, la mayoría. Ellos le informaron a las personas, a los asistentes, que se iba a postergar la clase. ¿Por qué? Por las bajas temperaturas. Nosotros también nos hemos preocupado bastante de eso. Les dimos la posibilidad también a los más chiquititos, como cancelaron las clases de los colegios, de que ellos igual pudieran faltar para... Para... Para reguardar su salud, básicamente. Exacto, exacto. Y las temperaturas han estado demasiado bajas, así que tampoco queremos que se enfermen. Claro, está esa posibilidad. Pero, ¿cuántos talleres están disponibles actualmente para que la gente consulte? Actualmente tenemos 24 talleres disponibles, gratuitos, así que que se acerquen, por favor. Solamente tenemos dos pagados, que son especiales por ahí, que tenemos karate y spinning de madrugada, que es el pagado. Así que hay para todo tipo de horarios. Y bueno, también hacer el llamado, que participen, a que no se queden en casa por ser invierno, y que igual se puedan mover, que tomen sus reguardos, pero que igual se sigan moviendo, que realicen actividad física, que aprovechen estos talleres que son completamente gratuitos. Claro, y el hecho también de hacerlos durante todo el año, para que la gente no pierda el tren, para que pueda ir. ¿Cuál es también la importancia de eso? De que sean transversales, que no se detengan estos talleres prácticamente. La verdad es que tenemos profesores bastante comprometidos, Fran, bastante comprometidos. A veces postergan sus vacaciones, van acomodando, como para no dejar a la gente esperando. Así que estamos muy contentos con ellos. También hay un saludo también a todos nuestros profesores, que siempre están comprometidos, con muchas ganas de participar, preocupados también por sus niños. También ellos hacen el llamado, siempre nos dicen, podemos hacer más publicidad, es que bajo la asistencia, claro, por el tema de frío, pero saliendo el sol llegan todos. Así que alumbrando un poquito, calentando un poquito, vuelven todos con el calorcito, aprovechando. Claro, sí, pues hay que tener también eso en consideración. ¿Y por qué te preguntaba esto? Para que la gente comience a entrenar, comience a prepararse, comience a hacer acondicionamiento físico, porque nosotros tenemos una actividad, entonces hay que entrenar desde ahora ya. Y que lo hagan desde ahora, porque todos quieren empezar en septiembre para tener el cuerpo fitness para el verano. Pero no, vayan desde ahora, aprovechen desde ahora. Y sí, Fran, como tú lo dices, tenemos por ahí un evento sorpresa que se adelantó un poco, así que les podemos comentar un poquito de lo que se viene. Ah, ya, pues si podemos decir como algo chiquitito para que la gente comience a prepararse también, por eso decía yo, por favor, ahí te dejo el micrófono y la cámara, Jenny. Bueno, comenzamos a inscribir ya para la Correa Nocturna. Estamos haciéndolo a través de Huelcu, a través de huelcu.com, así que ya están las inscripciones abiertas y la Correa Nocturna San Javier 2024 va a ser el 31 de agosto. Ve, ahí ya tenemos fecha, tenemos inscripción, entonces, y va a ser, me imagino, también listas para que la gente vaya a revisarlas y se inscriba, porque distintas categorías también, todo. Pueden hacerlo, pueden hacerlo de manera presencial en la Corporación de Deporte en Catedral 383 o a través de nuestro link en huelcu.com. Oye, sí, recordar que hubo una muy buena aceptación de la gente en ese sentido, muchas personas que vinieron incluso también a visitar. Recuerdos de Pietro. Ahí están las imágenes del año anterior. Del año anterior. Fran, también recordar que esta va a ser una corrida de carácter familiar y recreativo, así que si lo está intentando con los 4 kilómetros, porque vamos a tener 4 y 8 kilómetros, si lo está intentando con los 4 kilómetros y siente que se la puede para los 8, bienvenido. Va a ser totalmente de libre elección quienes quieran participar en los 4 y 8 kilómetros. Nos esperamos para toda la familia. También vimos como muchos adultos mayores también participaron de esta corrida, como decía, 4 y 8 kilómetros, eso va a ver. Así que si usted corrió en una categoría más baja el año pasado, quizás puede probarse. Para la de los 8K, ahí van a estar, me imagino después, los trayectos, toda la logística ahí lista, para que ustedes obviamente puedan tener listos y los participantes puedan ir. Esa es la idea, que sea segura también esta corrida. Y lo importante es también que lo pasen bien, que vayan, que no se preocupen de la edad, si no han corrido para nada. Yo siempre les he dicho, es familiar y recreativo. Se cansó, devuélvase. No importa, vamos. Lo importante es pasarlo bien, además que es un show maravilloso, lleno de luces. Una actividad diferente, que sea nocturna. Así que la experiencia lo vale. Definitivamente, ahí van a haber otras actividades, concursos también se hacen. Exacto, vamos a tener ahí, también le podemos dar algunos adelantos, vamos a tener mucha iluminación, show, concurso, vamos a tener algunos sorteos entre los participantes. Así que vamos a estar subiendo más información en nuestras redes sociales. Así que síganos a Corporación Municipal de Deportes San Javier, que vamos a estar subiendo más información de la corrida nocturna. Perfecto, ve, entonces ahí queríamos adelantarle otra de las actividades, pero vamos a retornar nuevamente a la que tenemos más cerca y vamos a invitar a la gente entonces para que participe de esta actividad. De la brisca entonces, que se ha realizado este sábado 20 desde las 18 horas. Sí, campeonato de brisca completamente gratuito, como le decía la Fran, vamos a estar esperándolo ahí con una sopa y pías con pebre para los participantes. Puede inscribirse en la Corporación Municipal de Deportes en la calle Catedral 1383. Puede hacerlo hasta el día viernes, hasta las 16.30 horas. Tenemos calefacción, así que avísale a tu familiar brisquero, a tu amigo brisquero que se vaya a inscribir y que participe. Eso, ya lo saben, mayores de 18 años, gratis, vuelvo a reiterarlo, gratis, por favor. Gratis. Que no se les olvide, los brisqueros tienen que llegar a las 17.30 horas para que los ordenen y va a haber un margen de espera de 15 minutos solamente. Quienes no llegan, lamentablemente quedan eliminados. Así que también, eso, tenga mucho ojo con esa situación también para que obviamente pueda disfrutar de este deporte de anteaño que esperemos. Se vuelve a repetir también para nuestros brisqueros aquí, nuestros adultos mayores sobre todo, que son quienes manejan mejor la técnica, ¿cierto, Jenny? Ahí sí, por ahí me han estado enseñando un poco. Eso, vamos a ver si logramos aprender algún día. A ver si sacamos algún premio. Eso, el otro año nos inscribimos como pareja porque este año sería debut y despedida en la primera rueda. Tenemos un año para aprender, Fran, así que vamos con todo. Vamos con todo, entonces al próximo año no importa, te saco la chaquetilla nomás y nos inscribimos como dupla. Oye, Jenny, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, por presentarnos las distintas actividades que tienen disponibles como corporación y espero nos volvamos a encontrar pronto. Muchas gracias por la invitación, Fran. De nada. Así que, bueno, vuelvo a reiterar, esta es la actividad entonces programada para este fin de semana, brisca gratuita para los adultos, en realidad para los mayores de 18 años. Disfruten lo que son estas alternativas y estas posibilidades gratuitas que entrega la Corporación de Deporte para ustedes. Así que ya están todos los recuerdos tomados, vaya con mucha confianza y sobre todo ustedes los familiares, vayan obviamente a alentar ahí a los brisqueros que se van a atrever a este desafío. Grandes premios, no se lo olvide. Ahora sí, vamos a una pausa comercial y volvemos en breve con Mauricio Gutiérrez y Patricio Díaz, que se preparan para realizar nuestro contacto. Vamos, con la presentación. ¡Gracias! ¡Gracias! Por si usted se está portando mal A veces va para jugar al bate También Al teto Al tombo Tombo ¡Gracias señorita Pati! Acá también tenemos ¿Ah? Al otro aquí, mire, calcetines ¿Qué pasó? Con la cámara lo reviso ¿Cuál, mire? ¿Qué? ¿Te he sacado nada? ¿Qué? ¡Ya! ¿Quién me lo echó? ¿La Pati me lo echó? ¿Qué valen los calcetines? Bueno, esos calcetines con diseño valen dos mil pesos ¿Qué diseños son esos? Estos son los, ¿cómo le llaman? ¿Los marcianeques? Olvídese cómo quedan esos Mira los gorditos para el frío también ¿Qué valen? Tres quinientos Tengo de tres quinientos, de dos, de dos quinientos Depende de la cabecita ahí porque Sí, hay unos más cabezones Sí, sobre todo Mira, ¿qué más tiene la señora? De siempre Ah, tenemos de todos Mira, Pato Para ti, Patricio A tres quinientos Tres quinientos los calzoncillos largos Allí borrados tenemos calcitos Mira, tenemos de cobre, de bambú Para diabéticos Para diabéticos Tenemos las picadoras Tenemos estos que son calentitos A mil quinientos A mil quinientos estos A mil quinientos estos Mira, esto siempre Yo digo que aquí está la parte más barata Para la bajada de baño La bajada de baño A cinco También tenemos las sábanas de Polar Ya, de dos plazas Doce mil Y de plaza y media Once mil ¿Y los churrines? Esos churrines Es a dos mil pesos Tenemos Patti también Camiseta de Polar para la chiquilla Calceta de lana para las Lolas Muchas gracias Vengan a comprar aquí Ahí el chiquilpo Si acaso el marcianeque Espacio comercial Acá tenemos chanchitos también Muy bien Aquí, aquí vamos a terminar Con ellos, con ellos Terminamos Qué bonita lámpara El lulero Ven para acá Que andáis para allá Mujer Mira ¿Cuánto vale esta? ¿Cuarenta? Cuarenta Mira Buenas, mira Ya vamos ¿Qué tenemos? ¿Cuánto vale los chanchitos? A mí me quedan solamente Los chanchitos Estos chiquititos Que son de tres patas Para la buena suerte Solamente me quedan esas Estos son para la buena suerte Sí, son a dos mil Deberíamos tener uno en el matinal de estos Para que venga suerte Que venga Plata, plata, plata Si no escucho Más plata La ollita también Permiso Hay a quince Y a veinticinco La ollita Mira la lámpara de crea también ahí Eso es para abundancia Aquí tenemos más tablas Tenemos de todo La gallina que pone el huevo La cacarela que pone el huevo Mira Para el confort Para la nova Tablita Hay de todo Así que usted tiene que venir al espacio acá, ¿cierto? Sí Que vengan a visitarnos Aquí la esperamos La atendemos con mucho cariño Ya Con nuestra amiga Vamos a terminar entonces, Patricio Nos despedimos Fran Aquí tenés de todo Va Para llegar y ser vagán Para el dieciocho Así que no te preocupes Ven al espacio comercial Nosotros nos vemos Mañana Si Dios quiere Le tenemos una sorpresa Así que mañana No se pierdan el matinal Mañana va a haber lluvias de estrellas En el matinal Más positivo El número uno De la región del Maule Chao, chao Wicked Muchas gracias Maury y Pato También por mostrarnos Lo que es parte de este espacio comercial Ya lo sabe De lunes a viernes Usted puede encontrar Distintos productos También que venden Algunos de reventa Otros que realizan Ellos mismos Así que aproveche también Los precios bajos Que ofrecen también En sus productos Y por supuesto apoyar El comercio local Que es muy importante Bueno, siendo las 12 con 2 Ya comenzamos a despedirnos Muchas gracias Por su sintonía Por acompañarnos Los invito también A que siga En compañía de Canal 30 A las 14 horas Nos volvemos a encontrar Con las noticias En voz regional A las 16 horas Con Yanco Morales En el 30 te ayuda Y a las 21 horas Matías Cruzat Toma la posta entonces En voz regional Edición central Y la última palabra Cuídense mucho Que esté bien Chao, chao Chao, chao